Música Gloria ya no llores más, esto tenía que acabar Ya no estábamos en paz, siempre discutiendo ayayay No puedo negarte que también fui triste, que está mi corazón por ti No puedo negarte que también me duele esta despedida así Música Gloria ya no llores más, esto tenía que acabar Ya no estábamos en paz, siempre discutiendo ayayay No puedo negarte que también fui triste, que está mi corazón por ti Música Música